¿Qué es el Néstor Grindetti? Grindetti, lo tiene a Néstor Grindetti. Hace rato que no hablamos de Néstor Grindetti, intendente de Lanús, ex ministro de Economía de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. Durante todo el mandato de Macri, Grindetti fue el hombre de la economía en la ciudad. Bueno, ahora está Lanús como intendente. Cuando se conocieron las informaciones de los Panama Papers, los datos apareció embarrado entre todo eso, Néstor Grindetti, con compañía que es tan activa, que no puede explicar de dónde son. Veamos unas imágenes, veamos un informe de la situación de Grindetti con la denuncia de sus cuentas y sus compañías offshore. Información de último momento tiene que ver con este pedido de informes a la justicia suiza sobre el intendente de Lanús, Néstor Grindetti. Allí está Vanessa Petrillo para más información y más detalles. Vanessa. Sí, el juez en lo penal, Diego Slupsky, a cargo de una de las investigaciones derivadas de los denominados Panama Papers, libró oficios a Panamá y a Suiza para conocer detalles de cuentas y sociedades que podrían estar vinculadas a Néstor Grindetti. Esto es una de las investigaciones que está llevando a cabo el juez Slupsky luego de que la Cámara del Crimen resolvió un conflicto de competencia a favor del fuero penal de instrucción sobre este caso. Es una denuncia que en su momento había hecho un fiscal, Martin Nicholson, que estaba relacionado con información sobre Grindetti que habría recibido un poder entre el 2010 y 2013 para operar dos cuentas. Una, Mercier Internacional, y la otra en un banco de Suiza, Cleriden. Bueno, esto es lo que está tratando de verificar la justicia. Estas dos cuentas, por eso el juez Slupsky tramita vía Cancillería estos oficios a Panamá y a Suiza y por otro lado pidió también a la AFIP las declaraciones juradas de Grindetti también para chequear toda esta información que surge, como habíamos dicho, de los denominados Panama Papers. Vanessa, ¿Grindetti había negado estas cuentas o no había hablado nunca de dar cuenta? Grindetti, hasta ahora, bueno, no prestó declaración en la causa. Yo públicamente no sé cuál es la explicación que dio Grindetti. En la causa había un tema, un conflicto de competencia, había una denuncia original y lo que el juez está tratando de chequear es por las vías legales qué pasó con estos dos poderes que se le dieron a Grindetti, si efectivamente se le dieron, si operó con estas dos cuentas, recordamos una... Claro, Grindetti, no es cualquier cosa lo que estábamos escuchando, ¿no? Le queda claro que este hombre fue el ministro de Economía de Macri durante todos los dos mandatos de Macri en la ciudad de Buenos Aires. Es un hombre que viene trabajando con él desde tiempos, muchos años atrás, cuando ingresa a las compañías del grupo Macri, ¿no? A Soma, digamos, hay denuncias muy serias acerca de Grindetti. Vos recién me comentabas algo, ¿no? ¿Cómo le llegaba la plata, aparentemente? Sí, no, digamos, se sospecha que muchas colocaciones, bonos de la ciudad se hacían a través de colocadoras que juntamente operaban en Panamá, ¿no? Entonces, el origen de esos fondos, uno no sabe si pueden tener una vinculación, ¿no? Pero es sospechoso que muchas colocaciones en la ciudad se hacían a través de financieras que tenían su sede en Panamá.